Hola Yopalo, hola Casamaro, muy buenos días, les habla Carlos Peña, el criollo Pate Rejado. Hoy nos encontramos pidiendo un apoyo solidario para este niño, Carlitos se llama. Él necesita hoy de nuestra ayuda, estamos con la mamá de Carlitos, con la hermanita. Él necesita su chiquita de ruedas. Ahora, quiero llamar a la solidaridad de Yopalo, a la solidaridad de cada uno de ustedes, tocar sus corazones. ¿Por qué? Porque hoy por mí, mañana por ti. Este niño hoy necesita, mañana nosotros podemos necesitar y podemos encontrar ese apoyo que necesitamos. Lo voy a dejar con la mamita de Carlitos que pide a ella misma el apoyo, la colaboración. Ellos venden dulces para poder sobrevivir, para ella poderle dar el alimento a este niño y a la niña que tiene. Muy buenos días, ustedes, por boca de usted mismo, ¿dónde la podemos ubicar? ¿Qué podemos hacer para ayudarla? Buenos días, yo soy la mamá de Carlitos, estoy necesitando una silla de ruedas. Yo también uso medicamentos diarios. Y al final soy un físico de salud, sé que me puede ayudar. Yo vivo por la 24 con 26. ¿Y mi número de teléfono? Sí, claro, el número de teléfono para que la gente la ubique y le pueda apoyar. Mi número de teléfono es 313-880-6677. Mi nombre es Yana. Colombia, miremos las condiciones de cada persona. No miremos de que la persona es de aquí o es de allí. Miremos solamente el corazón, miremos nuestro corazón y nuestra voluntad de ayudar al que verdaderamente lo nos dedica. Dios me los bendiga. Recuerde que les habló el criollo Pati Rejado.